Resident Evil 4 Hola amigos soy StringGamer y en esta ocasión traeremos un nuevo gameplay del Resident Evil 4 modo profesional pasaremos la historia completa daré algunos tips de como derrotar a algunos jefes pasarlo de la manera mas sencilla posible si es asi vamos a comenzar modo profesional una vez mas les recuerdo Resident Evil 4 trataremos de hacer nada tedioso a veces apoya a hablar y a veces no empecemos con el traje cual quieren yo digo que especial normal no lo se especial no normal para que vean que es nueva partida y todo lo demas no saldaremos lo que son los videos y muy bien comenzaremos el nuevo gameplay Resident Evil el modo profesional el modo profesional recuerden que pueden ver mas videos de algunos tutoriales y algunos gameplays en mi canal espero que les guste y les divierta y encuentren una manera de darle like a este video no 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 Trataré de que este video se haga muy fácil y rápido Pero No quiero tratar de hacer mucho dinero Mejorar todas mis armas al máximo Una vez grabaremos el primer punto Hice una partida nueva pero ya la había adelantado Entonces no, no nos conviene Profesional, listo, para que vean Que no estoy mintiendo en nada de nada Primer secreto, primer truco Hay que darle a este cuervito Lo cual tiene una granada Y esta nos va a servir Para el sujeto que viene más adelante Ayudamos al perrito Que después desaparecerá Adiós Se va a perder al bosque Nosotros continuaremos Hasta encontrar a la hija del presidente Un forastero Listo, ya murió Recogemos la plantita Dinero Más dinero Ay cabrón Ay, lo siento Se me había olvidado Me fallaste Genial, no tengo ni balas Espero no morir Me fallaste No tengo ni balas Alzan a los demás Hagame el favor Ok Ay, no le di No le di Uy, Dios, Dios No recogeré todos los tesoros porque... Luego no recuerdo cuál es la ubicación completa Solo les voy a pasar al profesional Va a ser algo sencillo Observaremos al pueblo Muy bien El mapa ¿Cómo se quita eso? No supe cómo le quité Pero bueno En la peor parte del juego Nos equipamos la granada Corremos al máximo Adiós Uno de la sierra ¡Ay no! La caja de tierra ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal! 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 No me di cuenta que se salió de ese lado ¿Qué es lo malo de esa dificultad? Hay un montón de malos ¿Qué es lo malo de esa dificultad? No tengo ni idea Podemos balasearlo con nuestra pistolita Demonios, muero ya Fue divertido esa parte No conseguimos morir Pero si conseguimos un montón de dinero yo creo Y bueno, continuaremos con nuestra partida ¿Dónde está todo? ¿Bingo? Sigamos investigando Todo lo que hay en este pueblo Yuhuuu Un dato muy curioso que puede existir aquí en Resident En el 4 Que dependiendo de tu porcentaje de efectividad en disparos La dificultad aumenta Esto quiere decir que Si no damos casi a ningún blanco O matamos hacia lo loco La dificultad va a bajar Por ejemplo Por ejemplo Si morimos muchas veces y continuamos La dificultad se baja Aunque esté en modo profesional Esto es lo que da E identificado a este juego Por la dificultad Entonces vamos a hacer el juego sin continuar Ninguna vez Y obteniendo obviamente efectividad casi al 100 Espero que este tutorial O este tutorial Este juego Este gameplay Se haga de buena manera Una vaca Una vaca Otra plantita No recuerdo donde me sabía cosas Creo que ya Si no Tuve la granada de ahí adentro Así Estas las juntamos Estas las juntamos Esperaremos a que tengamos una plantita verde Un documento Lo cual no nos sirve Bueno, si sirve Tiene información relevante Si es la primera vez que lo están jugando Los que no sepan Los medallanos azules Hay un este El bujonero Que si colecta Los Los ¿Cómo se llaman? Los medallones azules Están un arma nueva Y bueno, creo que A ver, veamos Tres minutillos Tres minutillos Me parecen perfectos Y bueno amigos Esta es la primera parte Del gameplay De Resident Evil 4 Espero que continúen La franquicia Y me sigan por el canal No sé cuándo subiré la segunda parte Puede ser pronto Muy tarde Dependiendo, la verdad Puede que grabe el mismo día Y la suba Diferentes días Pero bueno Yo decidiré Y gracias por ver el video La que es la primera parte Nos vemos amigos Adiós